Sudando, porque la criatura no se quiere bajar. ¿Cómo están? Como buena mamá con tu hijo, todo terreno y ahorita pues a disfrutar de Trolls. A disfrutar y sobre todo a apoyar a la madrina que obviamente es otro triunfo más en este, en el séptimo arte. Está increíble y además que bueno que ya lo puede disfrutar Leonel, entonces a gozar de la película. Oye, cuéntame un poquito porque ¿cómo va todo con el papá del pequeño ya más estable? Vimos un live tuyo muy fuerte, perca. Pues no es fuerte, al final de cuentas a veces la verdad incomoda, ¿no? Y eso pues es muy incómodo porque quisiera poder gritar también muchas cosas porque a mí me chocan las mentiras y me choca que me vean la cara de tonta. Entonces, pues nada, como la chule bebé. Así la situación. Pero entonces todo lo que habías dicho bonito de él. No tengo nada, nada. De verdad que se ha tardado mucho en tomar decisiones y lo único que yo hoy decido por mí, por mi hijo. Hola madrina. Es un momento, sí, dele, dele, dele. Pero todo bien. La verdad no va a ser hoy nosotros, ahorita la semana. Pues nada, al final de cuentas es eso, que floja era estar como pidiendo o limosneando o obligando a alguien a hacer cosas, o las tienes que hacer si te nacen, entonces ya la verdad a mi hijo no le falta nada, tiene mucha madre, tiene mucha gente que lo ama, que lo apoya, que lo cuida, entonces pues estamos bien ¿Pero qué piensas de que ahora se maneja que podría haber embarazado a Alicia Machado? No sé, cada quien sus situaciones, sus anticonceptivos Oye, pero, ¿algún mensaje para Alicia? Porque a fin de cuentas creo que ya terminó ahí en la relación, ¿no? ¿O tú sabes algo? Sí, terminaron, pero que creo que la puerta está abierta, no lo sé, puede ser, pero cada quien, ellos pueden tener su relación que ellos gusten, él tiene derecho a ser feliz como yo lo soy, tengo hoy mi pareja y mi vida, ¿verdad, papachita? No, pues sí hay como cierta advertencia, ¿no? Hacia Alicia de que... Esto es lo que vale la pena, chicos, esto es lo que vale la pena, la verdad Mira, me afectaba, pero hoy, la verdad, llevo también de la mano con una súper terapeuta, ¿no? Y duele, pero ¿sabes qué? Duele ver que somos muchas las que pasamos este tema, pero tengo el... Ande, mi amor, pero tengo el mejor motor y, ¿sabes qué? Da coraje a veces, no más que duela ¿Qué, mi amor, ya no es mamá? Ah, un beso, un beso ¿Piso regasar el pago de manutención? Sí, pues está cañón, o sea, la verdad, mi hijo tiene un nivel ¿Cuál es el nivel, hermano? Cinco mil al principio, ¿no? Entonces, pues mi hijo tiene un nivel de vida y deja tu nivel A ver, ojo, simplemente básicas, exactamente Entonces, pues ni con eso ni el pañal, es como que no le digo, bueno, no comas tanto, no hagas tanta popis Pues la escuela, no hay muchas situaciones, cosas recreativas, pero la verdad que está cañón Entonces, miren, me partiré en 20 siempre ¡Siempre!